¿Cómo es posible, Marco, que manden una invitación solamente para yo sentarme ahí, a escuchar a un mundano? Yo no tengo que escuchar a un mundano porque un mundano no tiene nada que darme a mí, Marco. Personas ahí, en la iglesia de Marco Yaroide, que corren peligro. ¡Dios mío! ¡Ay, pues! ¡Oh, claro que sí, Marco! Corren peligro. Quiero hacer Kenia saludar con altura. Saludar con altura y poner en alto la sana doctrina. Pero creo que estaba hablando Kenia, falamos. Suavizando, verse, verse, no, verse, tú sabes qué, como la protagonista o protagonista del momento. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. Señores, en el día de hoy me encuentro con la pastora Joana Jacobo de Rodríguez, esposa del presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina. Para mí es un gusto, una honra poder compartir con ella en el día de hoy. Bienvenido, pastora, ¿cómo se siente en el día de hoy? Bienvenida, bienvenida, pastora. Gracias, Victoria. Gracias al Señor. Presente, siente ese público lindo ahí. Amén, gloria al Señor. La paz de Cristo sobre cada vida de una manera muy especial que le hable la pastora Joana Jacobo de Rodríguez. Y estoy con mi amado esposa, la iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad. Y también pertenecemos a la confraternidad de pastores, definido por la sana doctrina. Para mí, más que un gozo y una alegría estar en este lugar. Qué bendición, de verdad que sí, poder compartir con usted, pastora. Hoy tenemos un tema caliente, un tema que hoy, yo creo que usted va a meter bomba como el líder hoy. Hoy va a haber bomba. Vamos a hablar, pastora, de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Y por ahí entramos. Amén, gloria al Señor. Este es un tema muy contundente, un tema de gran edificación para cada familia, para el pueblo de Dios en general. Así que cuando hablamos marco de sana doctrina, estamos hablando con el término sano. Está estrechamente relacionado con salud libre de enfermedad. Por lo que la sana doctrina es una enseñanza no contaminada. Es decir que la sana doctrina es sanas enseñanzas, sanas intrusiones. No está contaminada. No está contaminada. Entonces, ¿por qué hay tantos diferentes nombres, terminaciones con respecto a la sana doctrina? Uno dice sana doctrina, otro dice sana. ¿Por qué hay tantas diferencias, pastora, entre cristianos autodominados con sanas y diferentes doctrinas y enseñanzas? Mira, Marcos, el pueblo de Dios es uno, es uno. Amén, así es. El pueblo de Dios es uno. Cristo no viene a buscar diferentes tipos de iglesias. Una iglesia. Yo vine a buscar una iglesia. Escuche esto con atención. La Biblia habla en primera de Corinto, en su capítulo 1, verso 10 en adelante. El encabezado es muy importante. Dice, está dividido Cristo. La Biblia habla aquí que muchos decían, yo soy de Cristo, mucho de Apolo y mucho de Cefas. Así es. A tal punto que había algo en aquel lugar, una trifunta muy fuerte, muy grande, porque muchos se estaban catalogando de diferentes tipos de denominaciones. Lo que hoy en día estamos viendo. Se estaban autocatalogando yo mismo. Ay, padre. Yo soy de fulano, yo soy de perencego. En poca palabra, hoy en día se está viendo, yo soy de los estivitas. Ay. Yo soy, yo soy de los lucianitas. Ay, padre. Yo soy de los quenitas, porque cada persona tiene diferente determinación o denominaciones. Por eso está mal, doctora. Que ellos mismos se han programado, es decir, que hay un grupitos. Y como hay un grupito, cada quien está buscando lo suyo y cada quien está buscando sus ídolos. ¡Wow! Porque lo tienen como unos ídolos, pero no están siguiendo a Cristo. Es decir, que están siguiendo hombres. ¡Oh, no! Hoy en día, también a nosotros también, no han catalogado una falta de respeto como los rabacucos. Quiero decirle, hoy en día, de que nosotros no somos rabacucos. Ay, sí, padre. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Y de dónde viene ese nombre rabacucos, personal? Como sana doctrina. Nos catalogamos como sana doctrina porque estamos llevando las sanas enseñanzas. Es una enseñanza que no es adulterada, que no es falsificada, que es una sana doctrina. Es decir, que estamos trayendo lo verdadero. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién inventó eso? Una persona influenciada. Amargo, ¿sabes que siempre va a haber personas influenciadas por Satanás queriendo tirar por el suelo a los hombres, a las mujeres de Dios? Pero lo de Dios, nunca nadie lo tira por el suelo. Siempre lo de Dios está en alto. Entonces, para aquellas personas que siempre tienen conceptos erróneos de nosotros, nosotros no somos rabacucos. No somos cristianos evangélicos y somos sana doctrina. Es una falta de respeto llamar a un hombre y a una mujer rabacucos. Y muchos saben, porque ya nosotros lo hemos dicho anteriormente, de que nosotros no somos rabacucos. Lo que pasa es que muchas personas lo hacen de burla, de burla, de falta de respeto. Pero nosotros somos cristianos. Pastora, usted sabe que en ese mismo orden, cuando las personas hablan así, se expresan así, usted está haciendo claro que usted no son rabacucos, que eso fue alguien que inventó ese nombre. Y por el momento se pegó eso y se quedó con ese nombre. Pastora, pero dicen que la sana doctrina no tiene tanto amor como tienen lo que ustedes dicen ser mundanos. ¿Por qué dicen que ellos tienen más amor? Bueno, la iglesia moderna tiene más amor que la sana doctrina. Mira, Marco, hay algo bien claro que hay que dejarlo aquí. Ay, papá. Y es que cuando una persona tiene esos conceptos erróneos, es porque aquellas personas que hablan así, es porque están heridos. Cuando una persona está herida, la persona habla sin medidas, habla enloquecidamente. Para gente que están heridos. Hay personas que están heridos y como están heridos, supuestamente dentro de la sana doctrina. Y hemos visto una guerra, Pastora, en estos días. Claro que sí, algo bien fuerte, que vamos para allá. Ahora, hoy en día vemos que hay personas que dentro de la sana doctrina, muchos dicen, porque si tú estás dentro de la sana doctrina, tú tienes que estar dentro de la sana doctrina. Oye, sana doctrina, es decir, que no es cualquier cosa, sino que es una sana enseñanza, una sana intrusión que se está dando. Entonces, si nosotros estamos dentro de la sana doctrina, ¿cómo es posible que nosotros vamos a decir que los mundanos tienen más amor que nosotros? Eso es mentira. El que esté en la verdad, el que esté en la verdad, no puede tener un amor. Como recibieron a Wendy también, usted vio que la recibieron con mucho amor. Eso es falacia, Marco. Eso es hipocresía, eso es mentira. ¿Qué no hacer los mundanos para acaparar y para agarrar personas? Ay, papá. La Biblia habla bien de la apariencia de piedad. Hay mucha apariencia de piedad, pero dice la Biblia que por dentro son lobos rapaces. Ay, Dios mío. La persona con apariencia de piedad, por agarrar un público masivo, por atraer personas, ellos hacen lo que quieran, Marco. Eso y más, pastor. Ellos hacen eso y más. Está profundo. Para atraer una persona y para que la persona tenga un concepto de ello, que no es así, pero se demuestran al público, se demuestran a la persona. Entonces, ¿usted cree que es una falacia lo de Wendy? Es una falacia. ¿Es una falacia lo de Wendy? Es una falacia. Es una falacia de lo que es de Marco Yaroy y su esposo. Es una falacia de muchos mundanos, que nosotros sabemos que son mundanos, que son liberales, que lo que quieren es agarrar a esas personas, influencers, quieren agarrarlo y acapararlo y traerlo para ellos. Ay, la fama, pastor. Exactamente. Ay, padre. Entonces, los sanados son los verdaderos. Pero usted sabe. Tenemos un amor genuino, Marco, un amor verdadero. ¿El verdadero amor qué es lo que hace? El verdadero amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. ¡Wow! El verdadero amor echa fuera el temor. Y dice que el verdadero amor también todo lo sufre, todo lo espera. Le ha tocado su privatoria. Claro que sí, el amor hace todo eso y más, Marco. Cuando tú tienes amor, todo lo sufre, todo lo espera, como dice la palabra de Dios. Y dice la vida que si yo tengo amor, que si yo tengo amor, dice que la palabra de Dios, que si yo hablase todas las lenguas del mundo, y si no tengo amor, vengo a ser como metal o símbolo que resuena. Es decir, que es como tú tiras un vaso como acromado. Sí, y suena. Y suena, papo, porque es un ruido. Entonces, si no tengo amor, vengo a ser como ese metal. ¡Wow! Pastor, usted sabe que hay muchas sanas doctrinas, diría yo, que están dolidos entre sí mismos. Y cuando están dolidos, expresan y muchas veces le dan razones a los que son mundanos, o podemos decir, no me gusta usar mucho el término, o podemos decir que son muy modernos. Entonces, le dan la razón. ¿Qué usted opina de eso? Porque lo hemos visto ahora mismo, eso está aconteciendo en las redes. Mira, Marco, eso depende. Por eso te dije que eso depende. Que por eso te digo ahorita que muchas personas se muestran con apariencia de piedra, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando el enemigo es muy sagaz. Y aprovecha el momento. Muy fuerte. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Si sabe que una persona tiene una trifunta dentro de los sanas doctrinas, que no lo puede manejar entre ellos. Ay, ay, ay. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo es sagaz. ¿Qué hace el enemigo? Te manda dardos a tu mente. Ve a la iglesia tal, ve allá, ya te van a recibir mucho amor. Y ¿qué hace? Se preparan como los espíritus, te preparan como la plataforma. Y tú vas ya. Y cuando tú vayas, tú estás abierto en popa y tú crees como que tú tenías como que tú eras de ellos de por mucho tiempo. Pero que no es así, sino que son los espíritus que planean esa plataforma. Y cuando tú llegas, tú te sientes como acogedora. Como que tú llegaste y tú como que fue algo que fue algo impresionante. Pero que todo es una falacia, es una mentira. Entonces, cuando una persona, Marco, dentro de los sanas doctrinas, procesamos esta verdad. Y muchas personas dentro de aquí, por no tener la capacidad, sale herido. Hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta esas trifuntas y esas cosas que están aconteciendo. Hay que tener en cuenta esas cosas. Porque hay personas con poca capacidad, si no tienen una mente, una mente capacitada y una mente puesta en lo que Dios quiere, va a cometer muchos errores, mi hermano Marco. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda decir, diga que un mundano tiene más amor que un sanas doctrinas? Eso es mentira, es una falacia, es un mito. Pero ellos no tienen amor, Vatora. Marco, puede ser que ellos tengan amor, sí, pero es para atraer. ¿Solamente para poder atraer? Sí, Marco, para atraer a la persona, ¿para qué? ¡Wow! Para su mentira, para su mentira. Pastor, ¿y qué usted me dice de lo que está pasando ahora mismo con la guerra que vemos de los sanas doctrinas que querían unirse para desbaratar y desmantelar lo que es la confraternidad? Hoy vemos que se están desmantelando entre ellos. ¿Qué usted opina de eso? Mira, Marco, la Biblia habla muy claro y dice que por su fruto nosotros los conoceremos. Esto no es de que yo soy, esto es que yo tengo que dar fruto. Si yo no doy fruto, en vano estoy procesando lo que yo digo. Entonces, lo que se está viendo hoy en día son espíritus. Yo digo que son espíritus de la tiniebla que se han tirado. Porque los espíritus no descansan, Marco, los espíritus no duermen. Humanamente nosotros dormimos porque vivimos en un cuerpo de carne, ¿entiendes? Pero los espíritus son espíritus. No duermen. Ellos no duermen. Entonces, su objetivo es desbaratar, su objetivo es destruir. Su objetivo es de que las personas no lleven lo que es una vida en armonía. De que no nos conllevemos uno con otro, de que no tengamos misericordia uno con otro, de que no tengamos amor uno con otro. Este es el tiempo, Marco, de que los sanas doctrinas nos unifiquemos. Este es el tiempo de que el pueblo de Dios que se dice sanas doctrinas, seamos uno. ¿Cómo es posible de que hay unos supuestos sanas doctrinas por allá y están reunidos por casa? Yo no sé de quién. Y hay un grupo por allí. Y cuando tú vas a ver, ¿por qué? Y es por ciertas cosas. Que el pastor Adrián lo dijo en una ocasión, que ellos se bendiquen juntos, pero están desbaratados por dentro. Amén, eso es así. Pastora, una pregunta ahí mismo en el término de sanas doctrinas. Si a usted la invitan a una iglesia mundana, ¿usted va? Mira, Marco, nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros hablar la santa palabra. Evangelio es llevar las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Yo como cristiana tengo que llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar. Si a mí me invitan a una iglesia liberar, mundanar, mi objetivo es de ir con dirección del Dios Todopoderoso. Nosotros hemos ido a iglesia mundana. ¿Y si se le da? Nosotros no hemos dicho, no, nosotros no vamos porque somos mundanos. Nosotros vamos. Ahora bien, ¿con qué objetivo? De predicar la palabra. De que a mí me toque el mensaje. De otra fuente, de otra forma, yo no voy. Si nada más el mensaje, pastora. Nada más el mensaje, que me den el mensaje. ¡Wow! ¿Van a decir yo? ¿Yo, pastora? No, porque me tienen que invitar. Si me invitan, pastora, una invitación. ¿Cómo es posible, Marco, que mandan una invitación solamente para yo sentarme ahí, a escuchar a un mundano? Yo no tengo que escuchar a un mundano porque un mundano no tiene nada que darme a mí, Marco. ¿Y si se le da la oportunidad que se le dio a la pastora Kenia de saludar al pueblo que usted haría? Bueno. Ay, ay, ay. Si me dan esa oportunidad que le dieron a la pastora Kenia Fernández, mi objetivo en aquel lugar es de avisar al pueblo como atalaya, porque yo soy atalaya en estos últimos tiempos. Y una atalaya no puede quedarse callado, una atalaya no puede quedarse mudo, una atalaya tiene que poner la sana doctrina y los principios en alto. Ahí es que yo tengo que aprovechar la oportunidad y con valor, con respeto, con altura, hablar de la sana doctrina. Y ese escenario que se dio. Y avisarle al pueblo de que Cristo viene. Y de que para el cielo no va todo tipo de personas. Marco, hay personas ahí en la iglesia de Marco Yaroide que corren peligro. Ay, Dios mío. Claro que sí, Marco, corren peligro. Hay personas ahí que tienen necesidades espirituales. Hay personas ahí sedientos, Marco, en esa iglesia, esperando una voz de alerta, esperando una visitación del Padre. Y ahí lo que hay es falacia y mentira. Y hay personas ahí, Marco, que están sedientas, esperando una voz de Dios, Marco, audible que le hable. Y que le diga, mi sierva, yo vengo pronto, prepárate, avisándole al pueblo, porque eso es lo que hacían los atalaya en el tiempo antiguo, Marco. ¿Qué debió de hacer Kenia? Estando ahí, pastora. ¿Qué debió de hacer Kenia? Saludar con altura. Saludar con altura y poner en alto la sana doctrina. Yo, con esa oportunidad, que estuviera en aquel lugar, que no soy ella, pero si tuviera la oportunidad de estar en ese lugar, como ella fue, porque ella fue a escuchar una mundana a Rocío Crow, Rocío Crow es mundana. Ella fue a escuchar una mundana a Rocío Crow. Si a mí, por ética, como por privilegio, por honrarme, me dan esa oportunidad, mi anhelo es que a aquellas personas se les abran los ojos, Marco, como yo tengo mis ojos abiertos. Y el deseo de Dios, que yo sé que es así, era de avisarle a esa, a ese pueblo que está ahí, decirle que Cristo viene. Marco, este es el mensaje de los últimos tiempos, de que Cristo viene, de que te aperciba. Amén. De que limpia tu ropa, porque Kenia le habló a esas iglesias en Apocalipsis. Le dije, le digo, que se arrepienta, le dice, yo vengo pronto. Le advirtió, yo conozco tus obras. Ella no solamente halagó a Marco Yaroide. Guau, sí, le dio. Este es un hombre, que esto, que lo otro, es un hombre que yo tengo mucho tiempo mirando, y estas canciones me levantaron. Pero tú dijiste las obras buenas, sí. Halagó tu, pero dime, dime, que se arrepienta. Esa es la justicia. Ay, ay, ay. Yo conozco que tú, por mucho tiempo, has estado en estos caminos. Pero Marco, te has desviado. ¿Por qué tú? Te has desviado del camino verdadero. Te has desviado a un camino, ¿qué? A un camino corrupto. A un camino que yo nunca te enseñé. Es el mismo Dios hablando ahí. Guau. Pero qué es lo que estaba hablando Kenia, falacia. Suavizando. Ay, patora. No sea tan dura con ella. No verse, ¿tú sabes qué? Como la protagonista o protagonista del momento. Solamente lo que quería es caer bien. Porque ahí es lo que está pasando hoy en día, Marco. Que los supuestos atalaya, las supuestas personas que tienen la voz de Dios, lo que quieren caerle bien a todo el mundo. Entonces, nosotros como Sanabotía no estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para caerle bien al Dios Todopoderoso. Solamente. Pero hay que amar a la gente para todo. Hay que amarla, sí, Marco. Pero el amor que yo siento por la persona no es, Marco, que si yo le digo su pecado, lo estoy desamando. Eso es algo erróneo. Bueno, cuando yo te digo tu verdad, cuando yo te digo por dónde estás tu proceder, te estoy diciendo una verdad y es el amor. Yo creo que me está amando más y si me corriendo. Claro que sí. Es verdad. Es el amor de Cristo en mí. De que te está haciendo de que tú camines por un buen camino. No es que tú sigas desviado, sino que tú sigas un camino correcto. Entonces, hoy en día, lo que queremos es caerle mejor al hombre y a Dios no. Entonces, es bueno estar mejor con Dios que con los hombres. ¡Wow! Tremendo. Pastora, ya para ir cerrando, usted sabe que muchas veces la persona lo ven como arrogante o lo ven de una manera ofensiva, que muchas veces se le llame mundano. ¿Qué significa la palabra mundano? Bueno, la palabra mundano es todo aquel que se ha desviado de los principios bíblicos de Dios. Es decir, aquellas personas que todas las cosas de este mundo lo ha cogido para vivir lo que es en su mundo. Conforme al mundo. Conforme al mundo. Y desviado de las cosas de Dios. Ese es un mundano. Ese es un liberal. Hay gente que se ofende. Hay gente que se ofende. Que están en su apotasía, como ellos también. Porque hay personas que tienen áreas desantificadas. ¿Entiende? Hay personas que son mundanos porque no tienen un concepto. ¿Entiende? Son mundanos porque no han sido reformados, Marco. Porque no tienen un conocimiento. Pero hay personas ya que son liberales, teniendo el conocimiento. Y son liberales. Y son liberales. Es decir, porque no se han doblegado a la voluntad divina del Dios Todopoderoso. Entonces, hay muchas personas que dicen, todo el mundo es mundano porque estamos en un tiempo moderno. Son cosas muy diferentes. Una cosa que estamos en un tiempo moderno no quiere decir que yo sea mundana. No. Ahora, de que estamos en un tiempo moderno, de que hay cámaras, de que hay ciertas cosas que nosotros utilizamos. No es que por eso de que somos mundanos. Ah, tú eres mundano también porque tú usas cosas de la alta tecnología. No es eso, sino que ya cuando tú te desplazas y te desvías de los principios bíblicos que Dios te está demandando. Entonces, tú te estás desplazando a cosas de este mundo. Wow. Y viviendo. ¿Qué consejo usted le daría a la misma Kenia, al mismo Marco Yaroide? ¿Qué usted le diría? ¿Dele una palabra, un consejo o una palabra final a ese público? Bueno, solamente por Kenia lo que hay que orar para que Dios tenga piedad y misericordia. Ya que Kenia, en estos últimos tiempos, Kenia se ha desahogado de una forma que no tiene capacidad. Yo digo que si una persona no tiene capacidad, es bueno que no esté en medio de estos medios de comunicación o un medio de transmitir la palabra de Dios. Yo creo que no tan solo las redes le ha hecho daño, sino que cuando la persona no trabaja con su ego, cuando la persona no trabaja con las cosas internas que tiene dentro de ellos, cuando llega en esta plataforma, entonces las cosas como que se incrementan más. Porque no trabajó con las cosas pequeñas, Marco. Cuando tú no trabajas con las cosas pequeñas que te hacen estrago, cuando tú llegas a estas plataformas, entonces el ego es mayor. Entonces, solamente por Kenia, por Stephanie Santana, solamente lo que hay que orar por misericordia, para que Dios obre en la vida de cada una de ellas. Porque ellas se han llegado a creer como que la sana doctrina tenemos problemas. Porque ellas están heridas, porque están heridas, entonces cuando tú estás herido, sea por X, sea por lo que sea, que te hagan en este camino, la mejor forma es de ir al Dios Todopoderoso, que es el mejor, el mejor doctor. Amén. Entonces, como Dios es el mejor doctor, el mejor cirucano, él es el que limpia las heridas, la sana y la venda. Entonces, solamente por ellas hay que orar por misericordia y para que Dios tenga piedad. Yo creo que Kenia, como una anciana en estos caminos, debería de comportarse mejor. Porque la Biblia dice que las ancianas sean sobrias, que las ancianas sean prudentes en su porte. Y lo que Kenia está manifestando en las redes sociales, no es de una anciana sabia como habla las sagradas escrituras, sino está actuando como una necia. Entonces, da pena en estos últimos tiempos, como hay personas que no tienen la capacidad de estar en estos medios, están haciendo muchos daños hoy en día. Y por manifestaciones como esas, quieren incluirnos a todos que somos iguales. Nosotros no somos iguales. Hay un pueblo, hay un remanente que quiere agradar a Dios, Marco. Amén. Que quiere hacer las cosas como Dios manda. Entonces, dentro de esta sana doctrina, Marco, hay que tener muy en cuenta de que hay un pueblo, Marco, que está sufriendo por esta verdad. Muy fuerte. Y que hay un pueblo que quiere agradar a Dios, sobre todo, Marco. Que ama a Dios, que está luchando, Marco. Usted sabe las personas que están en cuevas, en catacúmeras, que están en diferentes lugares, en aposentos. Pagando un precio. Pagando un precio a Dios por no contaminarse con nada de esta tierra. Santificándose. Dando el todo por el todo por esta verdad. Y que un grupo de personas que lamentablemente no están sufriendo. Y la Biblia dice que muchos no sufren por la sana doctrina. Dice que... La Biblia habla claro y dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Hablame Timoteo. Y dice que apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a la fábula. Y esto es lo que hoy en día estamos viendo. Personas que se están deviando de esta verdad, Marco. Personas que... Gloria al Señor. Que no quieren de verdad vivir esta sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas personas heridas, Marco. Pero yo digo que aunque haya personas que están heridas en estos caminos. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Por ninguna de esas ideologías erróneas, conceptos. Ideas, malos comentarios. Oye, la Biblia dice claro que nosotros tenemos que tener nuestra mirada al blanco. Es decir, prosigo al blanco. Y es decir que nosotros como cristianos, nuestra mirada siempre, Marco, tiene que estar puesta en Jesús. Autor y consuelo. Entonces, Marco, esta sana doctrina hay que llevarla siempre en alto. Amén. Alto, Marco, porque la sana doctrina quieren tirarla por el suelo. Y quieren tener que todo el mundo es igual. Que todo el mundo es malo. Que todo el mundo es diablo. Que todo el mundo es un demonio. Aquí todo el mundo no es diablo. Aquí todo el mundo no es demonio. Aquí hay gente que están pagando un precio. ¿Cómo es posible? Dice que cuando yo llego a la iglesia de un santa, de un sano, ni si ya me brindan ni eso. ¡Wow! Dice que ni si ya me brindan. Eso es mentira. Es una falta de respeto. ¿Dónde tú has llegado? Mentirosa. ¿Dónde tú has llegado? Dice que una iglesia, dice que sana doctrina. O conservadora, entre comillas. Porque ellas se catalogan como conservadora. Pero vete a ver más sensuales que el diablo. ¡Ay, padre! Pero vete a ver la transmisión de esa mujer. Cómo estaba con el vestido rojo. Todo ceñida, Marco. Que si tú fueras el entrevistador, tú tuvieras que estar en comunión, mi hermano. ¡Sí, hermano, doctora! Por una cosa así, Marco, rompiéndole el vestido. No, no, eso también. Y así quieren que nosotros no callemos, Marco. ¡Ay, padre! Y así quieren que nosotros pongamos un cíper en la boca. Pero, ¿qué es lo que son, Marco? Atracción a través de los sentidos. ¡Wow! Con ropas que no son adecuadas como un supuesto conservadora. Porque ya dicen que son conservadoras. Pero no sé conservadora de qué. Si es conservadora de la sensualidad. ¡Ay, padre! Entonces, todo el mundo aquí no es un diablo. Todo aquí el mundo no es un demonio. Aquí hay gente que son de Dios. Yo sé, Marco, que el amor en estos últimos tiempos se ha enfriado en muchas personas. Pero hay un remanente que está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que por haberse multiplicado la maldad, Marco, es la maldad. La maldad está acabando. Pero aunque la maldad esté acabando, Marco, nuestro corazón siempre tiene que estar preso al servicio de la obra de Dios. Yo sé que hay muchas iglesias, Marco, que la gente ha llegado y quizás no le sirven una silla, no le brindan una silla. Por eso yo no tengo que decir que son el diablo, que son malos. Y que son toditos, compararlos todos. Y que si yo llego donde un mundano, la gente que no tiene la ropa como nosotros, con mucho amor, es porque muchas personas, Marco, no saben lo que es el servicio. Cosas que en las iglesias hay que darlas. Amén. Porque nosotros tenemos eso. Llega una gente y nosotros lo agarramos. Porque nosotros lo que queremos es traerlo para la iglesia, Marco. Amén. Tú no le vas a poner una cara. Claro. Eso es como... Una forma como para que se vaya. Diciendo algo como que no tiene sentido realmente. No, Marco, eso es para discriminar. La sana doctrina. ¡Guau! Eso es para tirarlo por el suelo, la sana doctrina. Y para tenerlo como unos ridículos a nosotros. Mira, esos son ellos. Llegaron ellos, dicen. Y lo que se dice en Cedic, que son sanadotinas, pero tienen más odio que el diablo en su corazón. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, yo quiero decir a toda esa gente bella, hermosa, que van a ver este video, no te dejes confundir. Porque en estos últimos tiempos hay muchas voces. Hay que... En estos últimos tiempos hay que buscar visión y discernimiento de espíritu. No todo el que se dice es. No todo el que se llama ser es, es, es. Entonces, en estos últimos tiempos a lo bueno le van a decir malo. Y a lo malo le van a llamar bueno. Es tiempo buscar discernimiento y visión de lo alto. Amén. Y no te dejes engañar por ninguna cosa que usted ve en las redes. Por favor, pueblo de Dios, este es un consejo, una voz de alerta para todo aquel que no va a ver. No te dejes engañar de lo que muchas personas se están transmitiendo en medio de las redes sociales. Hay mucha confusión hoy en día. Solamente déjate dirigir por lo que Dios te ha dicho. Amén. Más nada. No escuche más voces. Y Dios está buscando un solo pueblo, Marco. Amén. No que nosotros nos unamos a Marco Yaroide nunca jamás. Sí, ya, ya. Sino que él se devuelva de su apotación y de su mentira y que se devuelva la sana doctrina. Bueno. Porque la luz y la tiniebla nunca van a acordarlo. No van a poder estar juntos. Nunca. Muy fuerte lo que la pastora Joana Jacobo de Rodríguez cada vez hasta hoy. Deberle un bombazo en humazo. La pastora se transformó a otra dimensión. La gloria se le dio más. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuestros seguidores, suscriptores, por llegar hasta el final de este video. Recuerda compartir este contenido. Dale like y dejar un comentario siempre ahí para nosotros saber que estás ahí. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que somos Aposento TV. Aposento TV se murió el diablo. ¡Pum! Diga. ¡Pum!